Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos fuera! ¡Solo, Teo! Anda igual, anda igual, anda igual. Este va para adentro. Este. Ojo, ojo, anda cercantino. ¡Solo, solo, Chibón! ¡Solo, Negrito! ¡Qué buena, Negros! Bien, bien, córrer, dale, bien. ¡Buena, buena! ¡Ojo, tranquilo! Porque lo presiona de atrás. ¡Ojo, ey! Lo tenía de atrás. ¡Esti, Esti! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Allá en la raya, fíjate que está siempre lo mismo. Apoya de una y se va. Entonces, ¡eh! Dejalo que reciba y que se te ponga de frente. No vaya de espalda. ¿Entendés lo que estoy vivo? ¡Esti, más atrás! ¡Esti! ¡Esti, más atrás! ¡Eso! 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 Negro, intermedio. Intermedio. Intermedio para salir. Gordo, gordo. ¡Ahora sí! ¡Dale negro, dale negro! ¡Dale, Esteban! ¡Corré para allá! ¡Corre el 5, Esteban! Eh, pero recién le corregí a Benjo haciendo el CP a la marca. Teo, Teo, que Benja no se pegue, que no se pegue la marca, le hace siempre lo mismo. ¿Alá sobre el sector, Lolo? ¿Vaní de ahí? Loli, ojo, cuando tenemos la pelota muy atrás, Simón se define mucho a aquel lado, se va mucho, entonces salí a jugar más acá, ¿sí? No te tires vos también allá, si no somos seis jugadores allá en aquel lado. Entonces, si Simón va para allá, jugá acá, venía a jugar este espacio acá. Inicio. Fíjate que te queda alguna para correr al revés, venía afuera para fijar adentro, si no siempre para afuera. Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. ¡Esta! ¡Dale, Blanco! ¡Dale, Blanco! ¡Ojo! Teo y Pauli, achiquenlo más rápido, Teo, hay que achicarlo más rápido. Solo Pauli. Este, no venga, no venga. ¡Santo! ¡Vamos a pedir dinero! ¡Claro! ¡Bien! ¡Dale, Blanco! ¡Bien! ¡Sale para allá! ¡Bien! ¡Barrado! ¡Ey! Hay que chicar más rápido, estamos muy largo. La pelota va a nuestra, tiramos y quedan allá. ¡Vamos, dale! ¡Venga! ¡No te pegues más! ¡No te pegues más! ¡No te pegues más! ¡Santo! ¡Santo! ¡Para, para, 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 para! ¡Santo! ¡Santo! ¡Mateo, Mateo, Mateo, Mateo! ¡Anda se! ¡Vení, Tino, vení! ¡Vale, Mateo! ¡Vino, vino! ¡Está con el timón! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Cuando saca de aquel lado Volcate rápido allá Porque si nosotros salimos Tenemos que estar bien para agarrarlo Ojo, no mire siempre este paso Fijate que Lolo y Simón arrastran Ahí en Santiago Correla, correla, correla Atácalo, atácalo Ojo que te van, ojo que te van Cambia con Lero después Cambia de lugar con Lero Después, después Pauli Loli, ojo ahí Esti, Esti, Esti Salir rápido Cuando sale la pelota Salir rápido atrás A presionar Cerca, Simón Solo No descienda, negro No descienda, negro Mirá, mirá todo ese espacio Eh, fíjate Loli, fíjate que los cambié de lado Simón y a Leroy Eh, tira ¡Va, tira! Ah, era buena Era buena, bien, bien Bien, 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 tira, bien No hagan hombre, no hagan hombre ¡Ven, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ven, fuera, fuera! ¡Tira ahí! ¡Fuera, fuera! ¡Simon! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Simon, pisala! ¡Pisala y salí! ¡Sí! ¡Está solo! ¡Tranquilo! Negro, no hagas hombre. Negro, no se defina con el hombre. En la zona tienen que estar. Negro, no se defina con el hombre. No, no se defina con la bandera. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale Tini! ¡Dale Tini! ¡No te puedes parar! ¡Tini! No, no te puedes parar porque no te la dan. ¡Dale! ¡Dale vamos! ¡Dale! ¡Dale Mate! ¡Dale! ¡Solo! ¡Solo! ¡Tranquilo! ¡No miren esto! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Aguantá la bateo! ¡Ven! ¡Salí! ¡Están los dos en el mismo lugar! ¡Ninguno de los dos está considerando ninguna función! ¡Dale! ¡Déjenme mirar el piso! ¡Dale! ¡Déjenme mirar el piso! 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 ¡Dé ¡Que te da en retino, que salió el loco! Solo Santi. ¡Solo! ¡Él es peor! ¡Solo, solo! ¡Va a dar piso negro! ¡Solo, solo! ¡Va a dar piso negro! ¡Cuidado, tío! ¡Poné, Neu! ¡Poné, Neu! ¡Vaya, Neu! ¡Vaya, Neu! ¡Vaya, Neu! ¡Vaya, Neu! ¡Vaya, Neu! ¡Vaya, Neu! ¡Con espacio, yo ando libre! ¡Vos atrás, eh! ¡Esta, sola! ¡Esta, sola! ¡Esta, sola! ¡Ey, ahí! ¡Sola! ¡Ey, ahí, da. ¡Vá a ver! ¡Sacaba bien! ¡Vá a ver! ¡Vá a ver! ¡Vá a ver! ¡Va a ver! ¡Vaya! ¡Poli! ¡Envado! ¡Va a ver! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Santi! ¡Mate, mate! ¡Sólo, gordo! ¡Sólo, lino! ¡Arco, te vas! ¡Bien, churri, bien! ¡Bien, bate! Loli, Loli Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Acompañé la presión. Parados. Lo pasemos de largo. Bien. Lo pasemos de largo. ¡Bien! ¡Alta, Esti! ¡Salí atrás! ¡Salí atrás, Esti! ¡Salí atrás, Eban! ¡Vamos, vamos! ¡No importa el segundo! ¡Vamos! ¡Párate la barrera! ¡Párate delante de la pelota! ¡Dale! ¡Loli! ¡Agarra el rebote ahí! ¡Esti! ¡Marcá! ¡Que creo! ¡No falta uno! ¡No falta uno, me parece! ¡Marcá! ¡Eh! ¡Con Leroy! ¡Con Leroy! ¡Eh! ¡Está todo solo el tipo! ¡Si no! ¡Cuando llega Sari, le sende a buscar! ¡Está! ¡Y Simón se va! ¡Faimón! ¡Eh! ¡Desciende el Tino! ¡Vos te vas! ¡Llega la pelota acá! ¡El Tino desciende! ¡Vos te vas al espacio del Tino! Lleválo vos, llévatelo a este. Esa, Tino. A ver, rebotá. A ver, sigo, sigo. Bien, tenés, tenés. Tino, Tino, Tino. Bien, dale, dale que siga, dale que siga. Bien. ¿Tienes? ¿No, Tino? Sí, mate. Sí, negro. ¡No! Bien, bien. Ey, Tino, ¿está bien? Buena, buena, buena salida. ¿Ves? Pauli. Bien, bien, Tino, bien. Buena, 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 buena. Dale, dale, ¿cómo vamos? Dale, que estamos bien, dale. Esti, Esti, liberate la marca, liberate, liberate, liberate. Seguí, ojo a la espalda del Pauli. Ahí, Suri. Bien. Dale, esa, venga. Ahí va, ahí va, ahí va, Benja. Bien, ahí va, ahí va, Benja. Muy buena, Mateo, muy bien, Mateo. Dale, 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 dale. Dale, dale. Bien, Esteban. Bien, Esteban. Bien, Esteban. Bien, Esteban, bien. Anda, anda más arriba, anda más arriba, anda más arriba. Solo, solo. ¿Qué tal? ¿Qué puedo? Sí, dale, dale, Tino. Sí, dale, Tino, dale, Tino. Se va, se va, Sibón primero, ahora sí. Otini, otini, otini. Tino. Dale, Tino, dale, Tino. Esta, salga. Pero se va por el otro, Tino. Metí, 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 metí. Conta pure negro. ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 Loli, bien, bien, dale, buena, dale, prendilo. Dale. Mateo, Mateo, muy bien, muy bien. Aguantá y jugá, muy buena, Mate, muy bien. Eh, Mate, quedate alto. Quedate alto. Ahí nos va, ahí nos va, ahí nos va, ahí está el segundo de tu espalda. Loli, agarra esto ahí, adentro. Dale, dale. Dale, Sandy. Bien, vamos, ahí está, es Sandy. Dale, Salmón. Bien, Julio. Bien, 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 bien. Ahí, tirando por el medio. ¡Ey, ey, el 11! ¡Está horrible! ¡Ey, ey! ¡Cabe esa tina! ¡Bien, nada! ¡Nos manos, los manos, los manos, los manos, los manos, los manos! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡E紀 boloso! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Bien, 인마�icus! ¡Si, en verdad! ¡Ahora sí! ¡Bien, Vinje! ¡Bien, Vinje, bien! ¡E紀 boloso! ¡Eh, así! ¡E紀 boloso! ¡E紀 boloso! ¡Gracias! 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 ¡Agarra elmindedo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, regalamos! ¡Gracias! vale no te metas no te metas no se les haré no se metan ¡Va, va, va! 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 Solo sal ¡Alemate! 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 ¡Tranquilo, Simon! ¡Simon, tranquilo! ¡Pueden apretar el piso! ¡Tranquilo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Vanero, para adentro! ¡Vos tenés que venir Loli! ¡Van, los dos mismos piques! ¡Van, los dos! 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 ¡Loli! ¡Guarda su alma y yo de punta! ¡Van, los dos! ¡Van, los dos! ¡Van, los dos! ¡Van, los dos! ¡Ven, los dos! ¡Ven, los dos! ¡Ven, rápido! ¡Vamos ahí! ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Acá, os vi ahí! ¡Más bajo! ¡Gracias! 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 ¡Fabli! ¡Astini, está allá de raya! ¡Solo! ¡Dale, volvemos a correr al tiro! ¡Qué cosa burra que con los perfiles, tío! ¡Simon! ¡Simon! ¡Los perfiles, Timón! ¡Los perfiles! ¡No por favor! ¡Tiro! ¡Sí, sí, tiro! ¡De buena! ¡Ay! ¡Bien, bien! ¡ACHilar! ¡A la pichón! ¡Bien, bien, Chilo! ¡Eva muy bueno! ¡Bien, Mateo! ¡Tenamos! Aplausos Sí, Simón, sí, Simón, sí, Simón. Esti. Bien, bien, Teo. Ojo a la espalda, mirá esta buena mano, Esti. Tacha. Broco, Broky. 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 Gracias, profesor. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Va! Largo, al final. Bien. Dale, no me muevo la espalda. ¿Carrate, Johnny? Ahí está, Paco, de acá. Corre. Yo, yo. Yo. Johnny, Johnny. Yo. Ahí, ahí. A la espalda del auto. A la espalda del auto. A compañeros, a la espalda del auto. A compañeros, a la espalda del auto. Voy a bajar la topa, a la topa, a la topa, a la espalda del auto. Sí, Chimón. Pensado tumbar. Arco, Johnny. Vienes. 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 10, 5, mate. Para adentro. Bien. Fede, 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 rojo con la mano. Anda, rojo, anda, rojo con la. Tirala, tirala, tirala. Ahora no, ahora no Juega, juega Mate, mate, ahí Juega, juega Juega, punta, punta Tirá a cualquier lado Tranquilo, al piso Simon, Simon Bien, Sioni Ahí, no importa, no te frenes, Sioni Bate, bate Vamos a marcarlo Blanco, ojo, cuando juegas el teo Blanco, blanco, Bifuad, eh, Sino Bifuad, corteo, descende Anda, anda cerca, anda cerca, anda cerca Si tiene pase Rápido, eh, rápido Bien, blanco, bien, bien, Sino Agarrelo Hola, negro, no te defina Tranquilo Bajamos, sí, señor, perfecto Controla, mate, primero Andá pa' hoy, no, pasá por Tranquilo, pasá en la pelota Cerra, cerra, cerra Cerra, cerra Cerra, cerra Cerra ¿Qué va? Anda, blanco, por afuera, blanco Anda, blanco, por afuera, blanco Está adelante, el otro ¡Vale, yo, dale! ¡Bate, bate! Estás queriendo correr antes de controlar Controla y después corre ¡Bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Faliendo! ¡Vale, abอก! ¡Bate, bate! ¡Vamos, levo, eh! Tranquilo, tranquilo ¡Bate, bate! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos!